La reina Doña Sofía asiste este lunes al tradicional concierto de Semana Santa a beneficio de Proyecte Home, que tendrá lugar en la Catedral de Mallorca, a las 20. 30 horas, y en el que la Orquesta Sinfónica de Baleares y la Coral de la Universitat de Lesilles Balears, UIB, interpretarán un requiem alemán de Johannes Brahms. Según ha informado Proyecte Home en una nota de prensa, este lunes, a las 20.30 horas, tendrá lugar en la Catedral de Mallorca el tradicional concierto benéfico concert de Semana Santa. Un requiem alemán, organizado por Proyecte Home, que este año volverá a contar con la presencia de la reina Doña Sofía. Un requiem alemán de Johannes Brahms será interpretado por la Orquesta Sinfónica de Baleares, dirigida por Pablo Mielgo, junto con la Coral de la UIB, dirigida por Johann Kompany, que estarán acompañadas por las voces solistas de la soprano armenia María Sardarian y del barítono alemán Hanno Brahmann. Este será el decimocuarto concierto que se realiza y numerosas personalidades, de la política, la cultura y la sociedad mallorquina han confirmado la asistencia al mismo. Entre las personalidades que han confirmado su asistencia destacan la presidenta del Gobern, Francina Armengol, el presidente de las fundaciones Proyecte Home, Bartomeu Catalá, la presidenta del Consejo de Mallorca, Catalina Cladera, y la delegada del gobierno, Aina Calvo, entre otras. La organización recomienda a los asistentes al concierto acudir a la catedral una hora antes del inicio del evento, es decir, a las 19. 30 horas. Hay que recordar que una vez iniciado el concierto no se podrá acceder al mismo. Desde Proyecte Home han querido agradecer a la Orquesta Sinfónica de Baleares, a la Coral de la UIB, a la Catedral de Mallorca, al Club Rotario de Mallorca y a las demás entidades colaboradoras su implicación y respaldo a esta iniciativa.